Bueno, Laura Vivas, subsecretaria de Seguridad del municipio, hoy realizando un amplio operativo en el cruce de Varela. ¿Por qué se eligió este punto específico para realizar un operativo de prevención de tránsito? Porque este es un programa que se está haciendo con el Observatorio de Seguridad y a través del mismo, de acuerdo a cuatro puntos de bastante accidente en la zona, se comenzaron con estos operativos en conjunto, con Tránsito, la Agencia Nacional de Vialidad, la Jefatura Distrital y la Comisaría de la Zona. ¿Qué busca este tipo de operativos específicamente? La reducción de tránsitos y la prevención, sobre todo. Empezamos acá y vamos a continuar en el centro y después otro de los puntos va a ser Ingeniero Alan y Bosques. Bueno, Walter García, Jefe Distrital de Policía, hoy articulando un trabajo en conjunto con la Comuna de Florencio Varela, específicamente en un trabajo de prevención que tiene que ver con el tránsito, en qué colabora la Jefatura Distrital de Policía con el municipio para realizar este tipo de tareas. Bueno, es un trabajo que está coordinado con el municipio, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en algunos otros lugares también nos va a brindar apoyatura que endarmería, el escuadrón número 12 de acá de Varela. Esto es un trabajo que se hizo georreferenciando la base de datos de todos los accidentes que ocurrieron el año pasado. Todos los accidentes, no solamente de tránsito, sino que han generado lesiones, lesiones leves, graves, gravísimas y homicidios culposos. Ese trabajo se georreferenció y nos ha dado algunos puntos muy especiales sobre los cuales este año se va a trabajar en la idea de bajar la accidentología vial que tanta gente queda lastimada en estos eventos. Esto es una idea del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. Te voy a repetir, se georreferenciaron con la base de datos que tiene policía de todos los accidentes de tránsito que ocasionaron lesiones, que eso se obtiene de los datos de las comisarías, al georreferenciar se nos da estas zonas y ahí el observatorio tomó y coordinó algunos servicios especiales. Van a continuar en diferentes lugares, en diferentes horarios, con diferentes modalidades. La idea es de bajar la siniestralidad que tantas víctimas ocasionan para gente del municipio de Varela. La idea es de bajar la siniestralidad de soledad innum fel Se cuenta la siguienteanda de bulto como el abone Partners Gracias.